Namasté. Bienvenidos a nuestra meditación guiada de cada jueves. Hoy queremos celebrar todos juntos el Día de los Padres aquí en Alemania, deseándoles a todos lo mejor del mundo. Muchas felicidades. Empezamos. Siéntate cómodamente, manteniendo la espalda recta, larga, la parvilla paralela al suelo. Atento, alerto. Cerramos los ojos y nos relajamos. Cerramos los ojos de todas las situaciones externas para concentrarnos en el aquí, en el ahora. En este momento, en la respiración. Empezamos para relajarnos, respirando profundamente. Retenemos la respiración y la soltamos por la boca. Lo hacemos juntos. Empezamos. Inhalamos profundamente. Retenemos. Soltamos. Inhalamos profundamente. Inhalamos profundamente. Retenemos. Soltamos. Soltamos. Inhalamos. Retenemos. Retenemos, retenemos, soltamos. Seguimos relajándonos, visualizando en el ojo espiritual todo tu cuerpo. Tus pies, los dedos de tus pies, las piernas, caderas, relajadas. Addomen, relájalo. Pecho, relájalo. Espalda, relájala. Hombros, cuello, brazos, manos, dedos, relájalos. Relajamos. Toda la musculatura de la cara, alrededor de los ojos, la frente. Relájalas. Relájalas en la mandíbula. Relájala. Y coloca una sonrisa en tus labios. Relájate dejando ir todas las tensiones acumuladas en el cuerpo. Relájalo. Dejando ir, dejando ir. Soltamos cada vez más y más. Relájalo. Sientes ahora el peso de tu cuerpo en el cojín o sobre la silla. Siéntelo, que estás más relajado, pero mantente alerta, atenta, observando. Colocamos o ponemos nuestra atención en el ojo espiritual entre las dos cejas. Vamos a cantar el OM tres veces juntos. OM 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 Sientes las vibraciones del OM, bañándote, cubriéndote, Envolviéndote completamente en el OM, eliminando todas las tensiones y emociones, dejando ir y purificando tu mente y conciencia, embelleciendo todos tus órganos interiores, todo tu cuerpo, envolviéndote de mucha paz y amor. Escucha las vibraciones del OM, resonando en lo más profundo de tu ser, punto atención en el ojo espiritual, entre las dos cejas, nuevamente, y miramos hacia adentro. Observamos la respiración. Hacemos respiraciones lentas, largas y suaves. Respirando profundamente por la nariz. Exhalando lentamente, suavemente. Observa que al inhalar, aire fresco. Y al exhalar, aire tibio. Sientes como tu pecho se expande con la inhalación. Se desinfla. Se desinfla. Lentamente con la exhalación. Observa. Observa también el movimiento en el abdomen al inhalar y al exhalar. Observa también el movimiento de la inhalación en tu espalda, llevando toda la energía vital desde la base, desde el primer chakra, completamente hacia arriba, hacia los chakras superiores. Chakra corona, ojo espiritual. Y vas descendiendo con la exhalación lenta y suave. Seguimos observando la respiración. Cada vez que inhalas y exhalas, haz cada vez más hacia adentro, hacia el océano, a las profundidades de tu ser. Si puedes observar tu respiración. Entonces, no eres tu mente, ni tus emociones, ni el ego, ni tu personalidad. Eres el testigo de todo lo que está sucediendo dentro de ti y alrededor de ti. Sigues observando. Ánclate en la respiración. Fueron unos minutos más. Ahora sincronizamos la respiración con el mantra. Al inhalar. Al inhalar. Al exhalar. No cantamos mentalmente. Sol. 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 Aum Aum Continuamos cantando el mantra mentalmente hasta que cuando no lo necesites más lo dejas ir, lo dejas ir, lo dejas ir y te anclas. Completamente en tu ser, con S mayúscula, en la esencia de tu ser. Soham, que significa yo soy eso, yo soy conciencia pura divina, yo soy eso y nada más. Soham. 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 Sometimes you, inaudiblement, Ivan, tu meditación. Simplemente, regresa nuevamente a recitar tu mantra. Y después de un rato, lo dejas ir. Lo dejas ir suavemente y te quedas anclado en las profundidades de tu ser. Una vez que estás allí, pregúntate, ¿qué soy yo?, ¿qué soy yo?, ¿qué soy yo?, no trates de contestarlo, simplemente observa, eres el observador, el testigo infinito, no eres la mente, no eres el cuerpo, no eres las emociones, no eres nada de las cosas externas. Por lo tanto, eres esencia pura divina. So, hum. So, hum. Continuamos meditando, girando hacia adentro. Y poniendo nuestra atención en el chakra corona, y mantente en silencio, calma y en paz. Mucha paz. Siéntelo y vívelo. Ahora ponemos nuestra atención en el chakra corona, en el corazón. Y abre tu corazón y tu mente, tu corazón, la esencia de tu ser, hacia el infinito. Reconoce la última realidad, Dios, alrededor de ti, dentro de ti y como tú. Oramos a los santos y sabios de todas las religiones iluminadas. Y en nuestro santos y sabios de todas las religiones iluminadas. Y en nuestro santuario, honramos a los gurús de nuestra Kriya Yoga, y todos sus seguidores. Oramos a los santos y sabios de todas las religiones iluminadas. Oramos a los santos y sabios de todas las religiones iluminadas. Y respetemos la esencia pura divina de nuestro ser. Oramos a los santos y sabios de todas las religiones iluminadas. Porque somos seres individualizados de la esencia de Dios. Somos todos uno con todos. Y en lo más profundo de tu ser, ya estás iluminado. Solamente tienes que quitar el velo, purificando tu mente y conciencia. Para que sea tu esencia divina, la que conduzca esta meditación. La que conduzca esta meditación. Purificándote completamente. Ahora, poco a poco, vamos a ir a regresar de nuevo. Un momento presente. Un momento presente. Abriendo los ojos. Suavemente. Volviendo al aquí y al ahora. Hoy deseo compartir con vosotros. Tapas. Tapas. Paso. ον dos. Tres Niñama de Patanjali Yoga Sutra. El tercer Niñama de Patanjali Yoga Sutra. Y en su comentario, Roy Ojin Davis, en sus libros, siete lecciones para vivir conscientemente en Dios. Y otros, comenta. Y en su comentario, Roy Ojin Davis, en sus libros, siete lecciones para vivir conscientemente en Dios. Y en su comentario, de la purificación disciplinada resultan en la perfección del cuerpo, la mente y los sentidos. Yo soy Tapas. El cuerpo se purifica, se refina con una vida sana, con alimentos nutritivos, con las condiciones ambientales limpias que influencian la superconsciencia, que influye a medida que nos hacemos más conscientes espiritualmente. Yo soy Tapas. Los canales sutiles a través de las cuales fluyen las fuerzas de la vida en la columna vertebral y el cerebro se purifican mediante la práctica de pranayama y los movimientos espontáneos de las energías de kundalini que circulan cuando se han despertado. Yo soy Tapas. La mente. La mente se purifica por las influencias sáficas que se les permite prevalecer y por la práctica regular del samadhi superconsciente. Hoy practicamos Tapas en cada momento de nuestra vida. Seamos conscientes de la autodisciplina de ser mi llama. Yo soy Tapas. Muchas gracias por acompañarnos. Os deseo a todos un feliz día, especialmente celebrando el Día de los Padres nuevamente aquí en Alemania. Me despido. Namasté. Y hasta la próxima.